Hola a todos Eric Maku y gracias por ver este video Saludos desde México Y en este video vamos a hablar sobre el AKB48 Sanbatsu Senkyo que se llevó a cabo hace unas horas Mejor dicho pues como a las 3 y media hora de México Y se terminó como a las 8 de la mañana hora de México Lo cual estuvo bastante largo Y bueno pues en este especial vamos a hablar sobre Sobre lo que se vivió en este Senbatsu Un resumen básico de pues como quedaron los 10 primeros lugares Y bueno también vamos a hablar sobre lo bueno, lo malo y lo feo de este Senbatsu Espero que les guste y pues vamos a empezar con este especial de AKB48 Sanbatsu Senkyo Para empezar este resumen vamos a hablar sobre el ranking Hay varios miembros que la verdad subieron mucho del lugar Chicas que empezaron como aquí en Kyusei y que ahorita ya están peleando lugares con la Senpai Un claro ejemplo es la de esta Kaori que juntó unos 53 mil votos o algo así Y pues ella empezó desde muy abajo y la verdad me da gusto verla muy... Bueno que está llegando a lugares altos Ella pues creo que quedó dentro de los primeros 20 lugares Si mal no recuerdo déjenme revisar por aquí Ella quedó en el lugar número 13 Es donde quedó esta Matsumura Kaori Y bueno pues vamos a pasar a hablar sobre los 10 primeros lugares De este Senbatsu Senkyo que es lo que más nos interesa a nosotros Por si ustedes pues no vieron el Senbatsu por tener que ir a trabajar O por mejor ir a ver la Champions o qué sé yo O por prepararse para la ley seca e ir a votar mañana por las elecciones de México No sé, por cualquier razón que no hayan visto el Senbatsu Pues estas son las posiciones y el número de votos que consiguieron del 10 A número 10 tenemos a Yokohama Yui con 63 mil 414 votos Recuerden que Yokohama Yui pues va a ser la que suplante a Takahashi Minami el siguiente año Lo cual pues habla muy bien de ella que esté subiendo en el ranking Y bueno pues en el noveno lugar una chica que todo el Senbatsu puso una cara de chengen a su madre todos La verdad si ustedes vieron el Senbatsu me van a dar la razón Pero esta chica pues siempre es lo mismo Tiene esa cara que tú la ves en fotos y dices wow que kawaii Pero la ves en persona y dices no mames me va a matar este chaval O me va a asesinar Y estoy hablando de Haruka Shimazaki o Paruru mejor conocida Ella juntó 73 mil 803 votos y está en el noveno lugar Y bueno vamos a pasar al octavo lugar donde quedó Miyazawa Sai Una chica que la verdad también me da mucho gusto que haya subido en el ranking Por lo general pues ella no llegaba tan alto y ahora si subió mucho Se ve que le está echando muchas ganas y yo espero ver mucho más de Sai En esto del Senbatsu de los próximos años Y bueno pues Miyazawa Sai juntó 75 mil 495 votos Y vamos a pasar al séptimo En séptimo está Miyawaki Saki Y pues ella juntó unos 81 mil 422 votos En séptimo lugar la verdad pues también He hecho muchas ganas, ahí se está viendo los resultados De su esfuerzo que está haciendo dentro del grupo En el sexto lugar tenemos a Sayaka Yamamoto Que juntó unos 97 mil 866 votos Aquí pues digamos que ya empiezan los cambios en el ranking Los que vieron el Senbatsu pues sabrán no cuenta de esto Que a partir del sexto lugar ya las cosas que nosotros estábamos esperando Pues se fueron cambiando Sin embargo pues el primer lugar Pues fue algo que ya se sabía desde antes Pero bueno vamos a continuar con esto En el quinto lugar está Yorina Matsui Ella juntó una cantidad de votos de 105 289 mil votos Y pues quedó en quinto lugar Esperando que ella pues quedara no sé en cuarto O incluso en tercer lugar Pero pues la bajaron hasta el quinto Porque en cuarto lugar se metió Nada más y nada menos que Takahashi Minami La que esperaban que iba a ganar este año el Senbatsu Pero no se hizo Y bueno Takahashi Minami quedó en cuarto lugar Con una cantidad de 137 mil 252 votos Y la verdad esto a mi me sorprende Cuando lo vi me sorprendió mucho Porque ella empezó en el noveno lugar De ahí se subió al sexto Y luego decían que pues igual lo podía ganar este Senbatsu Como regalo de su despedida ¿no? De IKB48 Porque saben que en diciembre pues se va a graduar ella Pero sin embargo se quedó en cuarto lugar Que la verdad pues yo considero que Pues es una buena posición para ella Y pues llegó muy alto ¿no? En su último Senbatsu Y también lo genial fue cuando apareció Achan Aunque de eso vamos a hablar después En lo malo de este Senbatsu Y bueno vamos a pasar al tercer lugar Donde quedó mi Kamiyoshi Que es Mayu Watanabe Mayuyu mejor conocida Ella juntó la cantidad de 165 mil 789 votos Y pues yo la verdad esperaba que ya bajara del número 1 Pero no pensé que quedara en tercero Ahí pensé y bueno yo pedía que quedara hasta Shashihara Porque pues no es de mis No es de las que me agraden Pero bueno quedó Mayuyu en tercero Lo cual también habla muy bien de ella De su esfuerzo y del carisma que tiene la gente por ella Y bueno vamos a pasar al segundo lugar El que más me dolió a mí Yo estaba ahora sí que con el rosario en la mano Diciendo Yuki, Yuki, Yuki Pero pues no, no se me hizo Ahí quedó en segundo lugar Quedó Kashiwai Yuki Y ella juntó la cantidad de 167 mil 183 votos Y pues la verdad yo esperaba que ya ganara este año el Senbatsu Pero no se hizo, no sé por qué Igual íbamos a hablar de eso un poquito más adelante en este video Pero pues ahora sí que Shashihara estaba muy 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 fuerte Porque Shashihara Rino es la número uno Y la reina de este año en el Senbatsu Ella juntó la cantidad de 194 mil 49 votos Y es por eso que ella ganó el Senbatsu de este año En fin pues es el resumen de lo que sucedió De cómo quedaron las votaciones del 10 al 1 Las sorpresas pues sería Takahashi Minami Que se mete hasta el cuarto lugar Y pues que Miyukiri no consiguió meterse por el primer premio O el primer lugar o el trono En fin pues es todo por este resumen Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo bueno del Senbatsu Sosenkyo Lo bueno del Senbatsu Sosenkyo Tenemos que mencionar la verdad pues estos cambios en el ranking Las posiciones, las votaciones Porque algunas sí sorprendieron Algunas no las esperábamos Y fue algo muy bonito, muy agradable Y yo considero que eso fue lo bueno Que se nota que hay competencia en el grupo Que hay competencia sana Que algunas chicas pues como que ya hasta saben En qué lugar quedaron y pues les da igual Pero hay chicas que apenas están empezando en el Senbatsu Y se ve que sí les importa mucho esto de estar dentro del grupo O sea como que quieren establecerse mejor en AKB48 Y eso es lo bueno de este Senbatsu Que se vio mucho de esto Mucha humildad, honestidad de las chicas Que pues la verdad se veía que sufrieron o sufrían Por conseguir un buen lugar en el grupo Y que ahora ya lo están consiguiendo Viendo estos resultados o el apoyo de los votos En los votos Para que ellas pues alcanzaran lugares más altos en este Senbatsu Entonces pues yo considero que esa es la parte buena De este Senbatsu Senkyo Los cambios que se hicieron Los anuncios, no sé Yo creo que nos llevamos varias sorpresas en este Senbatsu Con todo lo que se dijo de las chicas Habían unas que decían cosas que otras no se atrevían a decir Y eso también se agradece mucho Es por eso que yo considero que el valor El esfuerzo Y las ganas de superarse de las chicas Como lo bueno que pudimos ver en este Senbatsu Y bueno pues ahora vamos a pasar con lo bonito De este Senbatsu Senkyo de AKB48 En lo bonito de este Senbatsu Senkyo Yo la verdad me quedaría igual con Con esas lágrimas Con las voces entrecortadas Con los comentarios chistosos Curiosos que muchas de ellas hacían Por la misma emoción O no sé Lo que estaban pasando por esos momentos Que salió una voz chistosa Yo considero que eso fue lo bonito Que se veía que ellas Pues realmente lo estaban disfrutando Lo estaban sufriendo No sé Que tenían mucha alegría Por lo que estaba pasando Y eso considero que fue lo bonito En especial pues hay comentarios por ahí Como el de Stakori Que pues cuando le pasan el micrófono Lo primero que dice es de que Perdónenme pero pues quiero ir al baño Es lo primero que dice Que se quería echar una firma de la emoción Y bueno pues yo considero que eso fue lo bonito De AKB48 También pues las canciones Que tocaron Bueno antes En el concierto previo Pues pusieron muchas canciones De las que llevaron al éxito A AKB48 Y eso también fue lo bonito Y claro pues No podemos olvidar el hecho De que apareció Esta Achan Para darle un ramo de flores A esta Takamina Y pues Hay unas imágenes en internet Donde se puede ver La misma escena Pero al revés O sea Esta Takamina Como que tratando de De levantarle el ánimo A Achan Cuando se iba a graduar Y ahora pues es al revés Esta Achan llega Para tratar de animar A Takamina En su último Zenbatsu Y pues es por eso Que considero que Que eso fue lo bonito ¿No? De AKB48 Las chicas Que pues soltaron lágrimas Que lo disfrutaron Y la aparición De esta Achan En el escenario Eso es lo bonito De este Zenbatsu Szenkyo Y bueno ahora vamos a pasar A hablar de lo malo Del AKB48 Zenbatsu Szenkyo En lo malo Del Zenbatsu Szenkyo Pues no es tanto Bueno es una cosa El Zenbatsu Y otra cosa La transmisión Pero vamos a empezar Con la transmisión Los que pudieron seguirla Pues creo que En todos lados En todos los streaming Pasó lo mismo De que de repente Ya cuando iban Como por el Número 20 Pues que se corta La transmisión De Eves Kaspa Y meten la De Fuji TV Y pues ahí era Un No sé Cómo Cómo decirlo Sin utilizar Grosserías Pero pues ahora sí Que nos metieron Comerciales Hasta Hasta decir Basta Yo creo fácil Fue como una hora De puros comerciales Y pues Tú Pues piensas Que es normal Que es televisión Tienen que meter Publicidad Pero pues que no lo hagan Cuando pues La Tuoshi O no sé Va a pasar a hablar O va a recibir su premio Y que de pronto te corten Y te metan En un comercial de cremas De comida Etcétera Pues la verdad Eso se me hizo Muy mala onda De parte de la Televisora japonesa Porque pues ahora sí Que nos metió Mucha publicidad Desde el número Que fue 26 Hasta el 17 Casi casi Pues todas esas chicas No las vimos Por culpa de los comerciales Que estuvieron pasando En Fuji TV También por ahí Pues ya como Por el lugar Séptimo o quinto Que pues también Se supone que era Lo emocionante Pues por ahí también Llegaron a meter comerciales Y la verdad Eso se me hizo Muy ojete No muy chafa De parte de Fuji TV Y bueno pues lo malo Del AKB48 Pues también sería La escenografía No sé si ustedes Se dieron cuenta Pero las sillas Eran horribles Parecían de esas De fiesta de 15 años De esas comunitarias De esas que te ponen Los partidos políticos O que se yo O sea Sillas horribles Incluso un chico Con el que estaba Chateando anoche Mientras veíamos El Zenbatsu Pues me decían No parecen sillas De fonda Y la verdad Pues si le doy la razón Estaban feas También la silla Del trono Está horrible Una silla Sencilla Hasta parecía De cartón La verdad No sé A quién se le ocurrió Esa escenografía Si ustedes Pues lo comparan Con Zenbatsu Anteriores Pues notarán De lo que estoy hablando O sea La verdad Esta edición Se vio muy Muy chafa Nada que ver Y bueno Pues yo En lo personal Les digo Parecía de vecindad Igual si veía Un tanque de gas Por ahí Pues no me sorprendería Porque igual Combinaba Con las sillas Con las sillitas Y bueno Pues considero Que eso fue lo malo Que la verdad La escenografía Estuvo pésima Que no No le dieron Digamos Como que De ese glamour A un evento Tan importante Como es el Zenbatsu Senkyo Y esto lo digo Pues comparándolo Con Zenbatsus Anteriores Pero pues también Tenemos que Que tomar en cuenta Que esto ha ido Disminuyendo Ha ido a menos Desde la salida De Achan Desde su graduación Yo considero Que fue el evento Mucho más grande Que primero fue El Tokyo Dome Y luego fue su graduación Y ahí fue como que El evento más chido Más glamuroso Y entonces Y de ahí Ya fueron bajando 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 Hasta que finalmente Te ponen Esta escenografía Pues que nos tocó Este año Que se veía muy chafa Donde las chicas Ni siquiera lucían Y ya me imagino Yo el Zenbatsu Del próximo año Nos van a poner Sillas de plástico De esas de Cantina O de cervecería O que se yo Y unas mesas De esas cuadradas Pero bueno Eso yo considero Que es lo malo De este Zenbatsu Que no cuidaron La imagen Y las chicas Pues realmente No lucían Pues como en otros Zenbatsus Les voy a hablar Sobre mi opinión Personal De que es este Zenbatsu Yo considero Que pues la verdad Fue muy bueno Digamos que en calidad Humana En las personas Los idols Pues fue muy bueno Comparado de otros Zenbatsus Este se me hizo Un poquito más fluido No hubo tanto Yorikeo Tanto verbo Las chicas Pues iban pasando rápido Lo cual también se agradece Porque luego te quedabas Getón Y en este No me ocurrió eso Y pues la verdad Este Zenbatsu Pues me pareció Bastante bueno Incluso aunque Hayan perdido Misoshis Aunque haya sufrido Con Yukirin De que no ganó Pues considero Que fue un bonito Zenbatsu Un buen Un buen evento Y pues Voy a seguir apoyando A Yukirin Yo esperaba Que se graduara Y anunciara Su graduación Ya que no ganó Pero pues Me sorprendió Y salió Con que va a seguir Luchando Y entonces Eso significa Que hay otro año Más para mi En el grupo De AKB48 Siguiendo a mis Kamioshi Y eso es muy Muy bueno Eso es bueno Para mi En fin Pues esa es mi opinión Esa es mi conclusión Espero que les haya gustado Este resumen Del Zenbatsu Zenkyo Déjenme en los comentarios Que opinan ustedes Como lo vivieron Que cosas les sorprendió De este Zenbatsu Me gustaría leerlos Y compartir con ustedes Las experiencias En fin Yo soy Erick McWeek Los invito a que se suscriban A mi canal de YouTube Y nos vemos En la próxima banda Erick McWeek Dejita Gené ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!